El sistema P4000 para la impresión 3D de CirconSan ofrece una solución práctica para la producción de modelos dentales en resina e incluye la impresora, resina, software y la lámpara de polimerización. La impresora, especialmente compacta, cuenta con una pantalla LCD monocromática con tecnología LED que, en combinación con la película, en feb, permeable al oxígeno, permite una impresión sin deformación. La cámara de impresión también puede precalentarse según sea necesario. El software CirconSan Slicer ofrece varias posibilidades para la producción de modelos, también permite generar los soportes necesarios para un proceso de impresión estable. Además de la interfaz intuitiva, el software tiene parámetros de impresión preestablecidos y es compatible con diferentes tipos de resina. Gracias a la conexión Wi-Fi, los datos de impresión pueden enviarse directamente a la impresora en segundos. La impresora es adecuada para su uso con printer Resin Water Based Beige, una resina particularmente fluida con un muy bajo valor de contracción para resultados especialmente estables. La superficie de impresión es muy amplia, ya que es posible producir contemporáneamente hasta 21 modelos Geller o 15 modelos de arcadas. Con el sistema preprogramado, el usuario ya no tiene que probar los parámetros de impresión ni buscar los dispositivos y resinas más adecuados para la impresora, ya que los distintos componentes son totalmente compatibles entre sí. Esta resina contribuye al respeto del medio ambiente. Se puede lavar con agua sin utilizar productos químicos. La lámpara de polimerización L300 es una lámpara LED UV con una placa giratoria para un curado homogéneo del modelo. Los objetos dentales fabricados con printer Resin Water Based Beige pueden polimerizarse en unos 10 minutos. El sistema de impresión 3D de Sirconsan ofrece al usuario muchas ventajas. Es una solución económica que respeta el medio ambiente y, gracias a sus parámetros preprogramados, le ahorra tiempo en la producción de objetos dentales sin distorsiones.